¡Ey, nada te presenta las noticias más importantes! En Minuto, esfera. El Papa Francisco reza por las víctimas del voraz incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Política. Autoridades mexicanas identifican a ocho posibles responsables de la muerte de 39 migrantes. Deportes. Jorge Cárdenas gana dos medallas de bronce en Panamericano de Alterofilia. Espectáculos. Despiden Disney a presidente de Marvel Entertainment, Isaac Perlmutter. Local. Reabren Estación Universidad del Metro en Nuevo León. Exigen habitantes y regidores de El Carmen al Congreso de Institución del Alcalde Humberto Medina. Muerte de migrantes. Crimen de Estado. Que asuma su responsabilidad el gobierno de Morena, dice Garza Ochoa. Agua y drenaje. Reitera compromiso para asegurar el agua en el Estado. Hará el municipio de San Nicolás Festival del Taco el próximo 31 de marzo. Arrancan en Guadalupe Operativo Semana Santa Segura 2023. Suma Samuel García tres vetos más a diputados de Nuevo León. Yo soy Roberto González y síguenos en nmedia.mx para mantenerte informado.